Buen día fans de Capeta, continuamos con el capítulo 2 del volumen 20 del manga de Capeta Vemos a Capeta y a Kaneda brindando en la casa de los padres de Kaneda Con motivo de que los nuevos neumáticos pueden empezar a usarse a partir de las carreras de Suzuka de esta temporada Y entonces la madre de Kaneda le dice a Capeta que coma mucho ya que es raro que Kaneda traiga a un amigo a casa Y Kaneda dice que no es su amigo Que la carrera de este fin de semana puede ser en Suzuka y que por eso lo invitó antes a que fuera allí Y mientras Kaneda y Capeta comen y hablan sobre los neumáticos y después Y después de eso, Capeta se despide de los padres de Kaneda Y Kaneda decide acompañarlo hasta la estación de trenes Y cuando se van, sus padres dicen estar contentos de que comenzó a correr Y también porque él no tenía un amigo así antes Así como lo es Capeta Ya que cuando él era estudiante de la secundaria Ellos estaban preocupados por el futuro de él Y además ellos pensaban que él sería un Yakuza O sea que es de los miembros de la mafia japonesa Y que algún día sería apuñalado a muerte por ello Por eso es que ellos están muy agradecidos con el señor Izumi Por tener a Kaneda en el equipo Ike Y Izumi es el jefe de equipo de Ike Luego, mientras van caminando Kaneda le pregunta a Capeta si sabe algo sobre Minamoto Y dice que sí, que ellos son de la SDP Y le pregunta por qué Y Kaneda le dice que aunque él no ha corrido nunca contra él Minamoto le... Dicen que ha escuchado rumores de que... De parte de todos los que él conoce de que Minamoto es diferente a ellos dos Y que pregunta que si Minamoto es realmente bueno Porque Minamoto es invencible en karting Y además Minamoto ganó cada carrera de autos de tipo fórmula Menos en una En la que Minamoto estuvo involucrado en un choque Y Capeta se apena y le dice que ese choque fue por su error Y entonces le dice que eso es nada Minamoto es increíble Ya que en Europa Minamoto también ganó a raya la fórmula Yala Y que Minamoto no piensa que él es bueno si va a la fórmula 1 Como él Porque Minamoto está decidido a ir a la fórmula 1 desde que él era pequeño Y luego le dice que pensando sobre el último año Específicamente en las últimas tres carreras de la fórmula Estela En vez de correr por él mismo Él buscó la manera de darle a Minamoto el título Y ese fue su volver a motivación para esas carreras Y que en él escuchar todo eso Piensa que si Capeta será que esté enamorado de Minamoto Que será ese sentimiento Y luego Capeta se despide de Caneda Y entonces en la que Caneda va de regreso a su casa Unos delincuentes interceros lo intersectan O unos pandilleros Y dice que él había escuchado que Caneda era un delincuente Capeta ve esto Cuando va en el tren Y ve que Caneda va con ellos Y dice Capeta que él había escuchado que Caneda era un delincuente antes Y se pregunta Si él todavía tendrá contacto con ellos Y espera que no finalice esa reunión en una pelea con Caneda De los pandilleros con Caneda Y entonces Caneda tiene un intercambio de palabras con ellos Y lo agarran por el cuello de la camisa Y le dicen que se rinda Luego vemos que es jueves En el circuito de Suzuka Y mientras se preparan para las pruebas libres Capeta saluda a Caneda Y se queda impactado por el montón de golpes que recibió Caneda en la cara Y Caneda se recuerda lo que pasó Que lo golpearon y eso Y luego dice que Por eso es que ahora él tiene que encontrar un verdadero oponente O rival Esto es el final del capítulo 2 del volumen 20 Por entrar a estar en el capítulo 3 Muchas gracias por haber suscríbete para más Y no olvides dejar un like Saludos